Detrás de las barricadas se esconde el oligarca Rinat Ahmetov y su imperio. Cerca del Maidán se encuentra su centro de operaciones. Rehuye de los medios, no da entrevistas. Su oficina de prensa facilitó estas imágenes del oligarca visitando una de sus fábricas de acero. Se lo considera uno de los ucranianos más acaudalados. Su patrimonio asciende a unos 8.500 millones de euros. En la región de Krivoi Roy es dueño de minas y de fábricas de acero. Su administrador es Andrei Levitsky. Él tiene mucho que agradecerle a Ahmetov. Comenzó como un simple maquinista y ahora dirige a más de 8.000 empleados. Aquí se elabora granulado de hierro. Esta materia prima se vende a todo el mundo, sobre todo a China. Este concentrado de mineral de hierro es para nosotros lo que es el petróleo para Rusia. Pero desde hace dos años esta materia prima ha perdido mucho valor. El director reconoce que los beneficios de la empresa disminuyeron mucho. El mantenimiento de la maquinaria vieja es costoso. Por eso suelen soldar para hacer arreglos. Pero el director no nos quiere mostrar esas máquinas, sino la sala de computadores. Desde aquí se supervisa y controla la fábrica. Así se mejora el rendimiento de las viejas instalaciones. La antigua economía de comando fue reemplazada por el trabajo en equipo. A 450 metros de profundidad se extrae el mineral de hierro. Hay suficiente para los próximos 50 años. Los 800 euros que cobran los camioneros son uno de los mejores salarios de Ucrania. Aquí a nadie pareciera importarle cómo llegó el oligarca a ser dueño de las minas. ¿Qué pienso de Akhmetov? Que es alguien que sabe lo que quiere. Que hace su trabajo profesionalmente y que, además, maneja bien su negocio y aumenta sus ingresos. Casi toda la región depende de la mina, es decir, de Akhmetov. Los trabajadores viven en casas que son propiedad de la mina. Con los ingresos se les paga el seguro médico e incluso pueden tomar vacaciones pagadas. Lvivitsky, el director, insiste en mostrarnos el centro cultural de la mina y su museo. Solo una de las obras de beneficencia del oligarca. Aquí los padres les pueden mostrar a sus hijos y a sus nietos cuál será su futuro lugar de trabajo en nuestra fábrica. Los negocios del oligarca se tambalean, afirma por el contrario el economista Igor Burakovsky. Akhmetov está perdiendo dinero. Las exenciones tributarias ya no cuentan bajo el mandato del nuevo presidente ucraniano. Sus fábricas comienzan a cerrar en el este del país. Los terroristas atacan las empresas, roban autos y destruyen la infraestructura. Les impide a los trabajadores ir a trabajar. En estas condiciones los negocios no marchan como corresponde. Tampoco está del todo claro qué consecuencias tendrá a largo plazo esta inestabilidad para personas como Akhmetov. Levitsky, el director, todavía no ve que el conflicto ucraniano repercuta en sus negocios. Aunque los combates están a unos pocos cientos de kilómetros. Solo espera que todo permanezca tranquilo. Gracias. 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 Gracias.